Antes que me regañen, estoy aquí en presentación especial de la obra La Guagua Aérea. Qué privilegio, 30 años después del estreno de la película, se convierte en una obra de teatro. Y es lo que van a hacer esta noche, aquí en el Centro de Bellas Artes. Ok, estoy VIP en la sala de festivales, en la presentación de La Guagua Aérea. Estos son los asientos de la película original. Luis Bolina, Luis Rafael Sánchez. Celebrando los 30 años de La Guagua Aérea. Primero, a nuestro presentador oficial, AeroStar, y su CEO, el señor Jorge Hernández. A nuestros auspiciadores, Triple S, Puerto Rico Supplies. Muy bien, aplauso, muy bien, que paso. Gracias, señor Bolina. Gracias. Gracias. Es increíble que hace 30 años yo estaba parado aquí presentando la película La Guagua Aérea. Nunca pensé que 30 años después estaba disfrutando un trabajo de unos compañeros que en una ocasión, estando juntos, le dije yo, ¿cómo celebraré los 30 años de La Guagua Aérea? Y ahí dice la encarnación, inmediatamente me dijo, vamos a celebrarlo con un musical. Y ahí nació, en la casa del doctor Eric González y de Carlitos, este proyecto de La Guagua Aérea musical. Recuerdo también que cuando inauguramos La Guagua Aérea en Nueva York, ustedes saben que la inauguramos en un avión primero y llegamos a Nueva York y aquí hicimos la gran presentación. Luis Rafael Sánchez dijo en el micrófono, tengo que decirles que la obra que ustedes van a ver a continuación es una obra que Luis Molina utilizó mis escritos para él hacer su obra, para él hacer su obra visual. Hoy me toca a mí decir, haitica encarnación, mi gira de Puerto Rico, han utilizado mi Guagua Aérea para ellos hacer su Guagua musical. Y a ellos es que merecen el aplauso que ustedes les quieran dar. Finalmente, por ver la película, la obra musical, finalmente quiero que le den un fuerte aplauso, porque yo sé que están sentados todos, todos, todos en fila a una norma tan grande, a un chavito más negro. A una de las primeras y a todos los artistas que estuvieron conmigo hace 20 años. Ese aplauso es para ellos y para finalizar, quiero que le demos todos también un aplauso a los 372 puertorriqueños que se encuentran aquí y que llegaron de Nueva York hoy a las 2 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. También queremos reconocer a diferentes personalidades que se han dado cita para este evento. Así, de grosso modo, sé que se encuentra con nosotros. Gracias. 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 Gracias.